Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Para la CBC los centros de educación ambiental Son sitios naturales adecuados Para que visitantes y amigos de la fauna y la flora Puedan disfrutar de una experiencia al aire libre Un ejemplo es el Centro de Educación Ambiental de San Emigdio en Palmira El cual también cumple con una función social Creo que esta es una concientización comunitaria Pues creo que les sirve de concientizar Hemos visto que aquí por ejemplo anteriormente quemaban la basura Y sacaban afuera y la quemaban Cogían los animales, se los comían Y a raíz del proceso de guías ambientales Que fue el primero que funcionó Se ha concientizado a la gente Soy de aquí de la vereda Y me gusta mucho la fauna silvestre Igual que todo lo que tenemos en nuestro alrededor Hace ocho años vengo en preparación Con las tardes infantiles Y en el proceso vine aprendiendo y cogiendo más cariño Hacia los animales, hacia las plantas Y de ahí fue que ingresé a ser guía ambiental Los jóvenes que se encuentran en San Emigdio Hacen parte de un proceso de relevo generacional o tardes infantiles Donde se busca que la información impartida los convierta en los próximos guías ambientales Hay un grupo aproximadamente de 120 chicos de la comunidad Y ellos se dirigen casa a casa comentando pues qué es lo que se va a hacer Cuándo se va a hacer, a qué hora se va a hacer Ese es como el proceso de convocatoria Los guías van casa a casa y se lo dicen a los papás y a los niños Porque es muy importante que también asistan los papás Ingresando ya con los veterinarios Escucharlos a ellos También ingresar a capacitaciones de fauna Capacitaciones de silvestre Con eso fue lo que yo empecé a ingresar Cada 15 días los futuros guías ambientales se reúnen en el Centro de Educación Ambiental Donde trabajan diferentes módulos para su completa formación Por ejemplo nosotros llevamos en este trimestre ecosistemas Entonces vamos haciendo ciertas actividades para ir desarrollando todo el proyecto En este momento por ejemplo hace 15 días hicimos un taller con ellos Donde nos plantearon la posibilidad de algo de la sexualidad de los animales En esta ocasión lo retomamos y estamos con ellos viendo un poco de sexualidad Pero se va muy encaminado en lo que es ecosistemas El trabajo en equipo es muy importante para la formación de los pequeños Por tal motivo se invita a los padres a que también hagan parte de las tardes infantiles con sus hijos Lo que hemos querido hacer es que se acerquen un poco más a los chicos Y lo otro es que también tengan la posibilidad los chicos De interactuar con sus papás pero en otros sentidos En otros ambientes No siempre en la casa Sino que vengan aquí y tengan la posibilidad de decirme a mi papá Bueno, te voy a enseñar esto hoy Y no siempre el papá enseñando a los hijos A través de las capacitaciones los niños y jóvenes están logrando sensibilizar a la comunidad Sobre la importancia de proteger la fauna y la flora de nuestro departamento Y ver en estos procesos un proyecto de vida como guías ambientales Me sirve de muchas formas porque también como para mi vida Mi proyecto de vida, mi carrera Que es lo que yo quiero Me sirve para todo Todo y es lo más importante que tenemos en este momento Si usted desea conocer más sobre la formación de guías ambientales En el Centro de Educación Ambiental San Amigdio Puede comunicarse al teléfono 275-8176 de la CBC en Palmira El 71% de la superficie del planeta es agua Pero solo el 2,5% es dulce De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares Y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta La mayoría de los incendios forestales son generados por el hombre Anualmente en nuestro departamento se queman más de 2,000 hectáreas Por causa del mal manejo del fuego En esta época de verano intenso, estemos atentos El fuego lo provocan algunos Pero los daños nos afectan a todos Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida